A las 23.59 horas de este miércoles, vence el plazo para que los aspirantes a contender por la vía independiente, por alguna de las 153 presidencias municipales que estarán en disputa en las elecciones del próximo 5 de junio, entreguen su carta de intención ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Hasta la tarde del martes, 14 personajes, algunos con antecedentes políticos, habían manifestado su interés por aparecer en las boletas de los próximos comicios. A partir de que fenezca este plazo, el órgano electoral hará una revisión también de toda la documentación que se nos presenta y de ser el caso, se le pedirá subsane ciertas omisiones que se hayan encontrado en dicha documentación. Si es procedente su carta de intención, se les entregará una constancia de aspirantes a más tardar el próximo lunes 22 de febrero. El plazo para los preregistros de candidatos a las alcaldías es el único que falta por fenecer tras el cumplimiento del tiempo para las diputaciones locales y la gubernatura del estado. De manera oficial tenemos el dato hasta el corte del día de hoy que son alrededor de 14 aspirantes aconsejables municipales, estoy hablando de 14 planillas obviamente que están ya registrando o bueno no registrando, están manifestando su intención de participar como aspirantes por la vía independiente para los municipios principalmente de la zona del Istmo, te comento que hay aspirantes en el municipio de Salina Cruz, de Juchitán, en el caso también de Tehuantepec y algunos otros municipios de la costa incluso. A diferencia de las cartas de intención presentadas por los precandidatos a la gobernación del estado o las diputaciones locales, en su escrito, los aspirantes a las presidencias municipales debieron detallar el nombre de toda su planilla y cumplir con el requisito de equidad de género, es decir, que existe el mismo número de hombres y mujeres. Hasta el martes, con seis aspirantes, Valles Centrales encabezaba la lista del mayor número de precandidatos por región, le seguía el Istmo de Tehuantepec con cuatro y la cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, Costa y Mixteca con uno cada una. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.